Agradecerle al señor gobernador por esta deferencia de un regalo muy importante para el IFC en sus 30 años. Nosotros somos la empresa más antigua del departamento. Esto le va a permitir un ahorro a la entidad entre 80 y 90 millones al año. Igualmente, pues nos permite en el evento en que nosotros consumamos menos de la energía que genera el parque solar, vendemos esa energía al sistema. Entonces, digamos que esta es la primera entidad pública del departamento que tiene energía de carácter solar. Y pues bueno, hoy el señor gobernador va a hacer la entrega oficial de ENERCA al Instituto Financiero y nosotros pues ya vamos a ser los encargados de operar. En este momento ya estamos recibiendo energía solar. Y pues es la protocolización de esta entrega de un proyecto muy importante para nosotros como Instituto Financiero. Y como dije, pues es un regalo muy importante en estos 30 años de vida institucional del IFC. ¿A cuánto va a ser la inversión de este proyecto, doctor Castellblanco? Son cerca de 1.500 millones de pesos. Igualmente nos va a permitir pues tener un parqueadero, porque los paneles van a proteger de igualmente el sol. Un parqueadero para nuestro cliente aquí en el Instituto. Y pues es una obra trascendental para el Instituto Financiero. Y además es un ahorro que vamos a tener de cerca de 100 millones en nuestro presupuesto cada año. ¿Inconvenientes que se tuvieron durante este proyecto, también con el tema de la pandemia? Bueno, inicialmente tuvimos un inconveniente por la licencia de construcción. Pero finalmente se pudo superar la situación. El contratista estuvo algunos meses pues digamos sin poder ejecutar el proyecto. Pero después vino la pandemia, hubo problemas de importación de equipos. Pero ya finalmente se terminó en un 100%. Y como les dije, ya estamos en las pruebas de generación de energía. Y pues todo hasta el momento ha estado muy bien. ¿Tuvieron que hacer adicionales en este proyecto? No, no, lo que estaba presupuestado se ejecutó y pues es una obra y por demás muy bonita para el Instituto. Y yo creo que estas son las instalaciones más hermosas que tienen las entidades públicas que hay en el departamento del IFC. De las entidades públicas, el IFC también entonces pionero en este tema de la energía solar, ¿no? El SENA y ahora el IFC. Digamos, de las instituciones del departamento somos la primera que tenemos de energía solar. Y creo que es un proyecto que va a ser piloto para otras entidades como Corporinoki, en fin. Que podamos generar energías limpias. Esa es una forma de ahorrar dinero y una forma de conservar el medio ambiente también.